Llegó la rumba Llegó la rumba Nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle te traje Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¡Esto está usted! Viendo en la calle va a ser de alta que amanezca Vacilando, no me quiero ver Así que vamos a seguir Soñando, gozando, sudando, bailando ¡Eh!